Ok, pero ¿por qué las marcas se llaman así? Coca-Cola se llama así por las hojas de coca y las nueces de cola utilizadas para su sabor. Pepsi se llama así por el término dispepsia, que significa digestión, ya que su creador pensaba que la bebida ayudaba a la digestión. Amazon es así. Jeff Bezos quería que el nombre de la compañía comenzara con A para aparecer al inicio de cualquier lista alfabética. Y el Amazonas, el río más grande del mundo, iba bien con las ideas de grandeza que él tenía para su compañía. Lego es una combinación de las palabras danesas Leg y Got, que significa juega bien. Spotify fue una palabra mal escuchada por su creador, dicha por su colega, pero ahora sostienen que en realidad es una combinación de las palabras Spot y Identify. Google viene del término matemático Google, que es la denominación de un número, como decir mil o millón, solo que en este caso el número sería un uno seguido de cien ceros. Sony viene de la palabra Sonus, que significa sonido. Starbucks es el nombre de un personaje del libro Moby Dick y lo eligieron para evocar el romance de Altamar y los primeros comerciantes de café. Muy interesante. Casi tan interesante como vos. Te quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!